Hola amigos, ¿cómo están? En este video voy a enseñarles a configurar el puerto A como entrada o como salida digital. Esto a pedido de un suscriptor, el cual me pidió que le enseñe a configurar este puerto. Debemos saber de que el puerto A para el microcontrolador 18F4550 por defecto viene configurado como entrada o como entradas analógicas para sus pines. Entonces debemos aprender a configurarlo para poder trabajar con el puerto A como entrada analógica o como entrada digital o como salida digital en todo caso. Entonces lo primero que tenemos que hacer es configurar los fuses o bits de configuración, para lo cual vamos a la pestaña Window. Aquí nos vamos a la opción Target Memory View y aquí elegimos Configuration Bits. Aquí vamos a trabajar con un cristal externo de 8 MHz, entonces la frecuencia va a ser de alta velocidad, High Speed, por eso vamos a elegir HS de High Speed. Luego vamos a deshabilitar el Power Up Timer, también vamos a deshabilitar el Watch Dog Timer y vamos a habilitar el Master Clear o el Ping Master Clear. Luego le vamos a dar clic a Generate Source Code y vamos a copiar toda esta configuración, la cual podemos pegarla en un archivo de cabecera de configuración o pegarla directamente en la programación principal o programa principal, que es lo que yo estoy haciendo en este caso. Entonces ya tenemos los fuses configurados y tenemos también este fichero, el cual va a incluir los registros de propósito especial del microcontrolador. Entonces, mediante Include Xe.h lo que estamos haciendo es incluir los registros SFR o Special Function Register del PIC 18F4550. Estos registros de propósito especial son, por ejemplo, los registros que configuran el Timer1, el Timer2, el Timer3, el módulo PWM, el módulo comparador analógico-digital, la comunicación USART, la comunicación SPI, etc. Bueno, en este caso no vamos a utilizar ninguno de estos registros, bueno, sí vamos a utilizar registros especiales, así que tenemos que incluir este fichero. Luego, si es que queremos generar retardos, tenemos que hacer uso de esta sintaxis, define-extal-freq, y en este caso yo voy a trabajar con un cristal externo de 8 MHz. Entonces, cristal externo 8 MHz. Con esta sintaxis también estamos habilitando las funciones de retardo, las cuales tienen como sintaxis, guión bajo, guión bajo, delay, guión bajo, milisegundos o microsegundos, entre paréntesis el valor de tiempo que queremos configurar. Listo. Luego vamos a entrar a la función principal, en la cual, y aquí viene la parte más importante para poder configurar el puerto A como entrada o salida digital, es ingresar al registro ADCON1. El registro ADCON1 está asociado al módulo analógico digital. Entonces, si es que yo pongo los 4 bits menos significativos de este registro a nivel alto, voy a deshabilitar las entradas analógicas que están asignadas al puerto A y algunos pines del puerto B. Entonces, vamos a colocar en binario el valor con los 4 bits menos significativos a nivel alto, como les había dicho, para deshabilitar las entradas analógicas. Entonces, con esto lo que estoy consiguiendo es deshabilitar entradas analógicas y habilitar entradas salidas digitales del puerto A y del puerto B. Luego, también podemos deshabilitar el módulo comparador. Recordemos que el PIC18F4550 tiene un módulo comparador que también está asociado al puerto A. Entonces, lo vamos a deshabilitar. Esto mediante el registro CMCOM. En este caso, debemos poner a nivel alto los 3 bits menos significativos de este registro para deshabilitar el comparador. Entonces, los 3 bits o los bits menos significativos los ponemos a nivel alto y estaríamos deshabilitando el comparador de voltaje. Listo. Ahora, debemos hacer uso del registro TRIS. Recordemos que con el registro TRIS, nosotros vamos a configurar los pines de nuestro microcontrolador como entradas o como salidas. Si es que el bit tiene el valor de 1, el valor lógico de 1, estaríamos configurando una entrada. Si es que el bit le damos el valor lógico de 0, vamos a configurar una salida. En este caso, yo voy a trabajar con dos pines, que van a ser el pin RA0 y RA1. El pin RA0 va a ser configurado como entrada, mientras que el pin RA1 va a ser configurado como salida. En el pin RA0, yo voy a colocar un pulsador, el cual cada vez que yo presione el pulsador, va a cambiar el estado lógico del pin RA1, en el cual voy a conectar un LED. Entonces, cada vez que yo presione el pulsador, el LED va a encender o va a apagar. Entonces, lo primero que hacemos es TRIS a bits.ra0. Dijimos que RA0 va a ser configurado como entrada digital, así que le damos el valor de 1, RA0 como entrada. Lo mismo hacemos para RA1, pero esta vez vamos a configurar RA1 como salida. Aquí escribí mal, es TRIS a bits.ra1. Entonces, vamos a configurarlo como salida, por eso le asignamos el valor de 0. Listo. RA1 como salida. Perfecto. Entonces, inicialmente el valor de RA1 va a ser un nivel lógico bajo, para lo cual no vamos a hacer uso del registro PORT. ¿Por qué? Porque para el microcontrolador 18F4550, el registro PORT va a ser utilizado para leer datos de los bits de entrada. Y el registro LAT va a ser un registro el cual nos va a ayudar a escribir datos en los bits de salida. Entonces, vamos a utilizar el registro LAT a bits.la1 a nivel bajo. Y de esa manera, inicialmente, RA1 estará en nivel bajo o 0. ¿Sí? Perfecto. Hasta allí ya hemos configurado el puerto A, o los dos bits menos significativos del puerto A, como entrada, el RA0 y como salida RA1. ¿Sí? Ahora, en el bucle infinito, lo que vamos a hacer es utilizar un IF para preguntar el estado de nuestro pulsador. Esto sí lo tenemos que hacer con el registro PORT, porque dijimos que el registro PORT me va a servir para lectura de pines de entrada y el registro LAT para escritura de pines de salida. Ahora, entonces, PORT A bits.ra0 va a ser igual, o mejor dicho, mientras que RA0 sea igual a 0, esto quiere decir que el pulsador está siendo presionado. ¿Por qué? Porque al pulsador yo le voy a asignar resistencias PULAP. Esto quiere decir que al pin RA0 siempre le va a estar llegando, o de manera predeterminada, le va a estar llegando a un nivel alto. ¿Sí? Cada vez que yo presione, el pulsador le va a llegar un nivel bajo o un 0 lógico. Entonces, si el pulsador es presionado. Lo primero que vamos a hacer es generar un retardo para deshabilitar los rebotes que se van a generar cada vez que nosotros presionemos el pulsador, ya que recordemos que al ser un pulsador mecánico va a generar ruido, el cual se puede confundir con estados lógicos 0 o 1. Para esto utilizamos un WAI y vamos a poner este mismo valor, pero vamos a negarlo. Entonces, cuando o mientras el valor de RA0 sea diferente de 1, no vamos a hacer nada. Y de esta manera estaríamos generando un DELAY. ¿Qué va a pasar? Como ya dijimos, cuando presionemos el pulsador, nosotros vamos a cambiar el estado del registro o del pin RA1. Para lo cual, esta vez tenemos que hacer uso del registro LAT. LAT a bits.la1. ¿Sí? Esto va a ser igual al valor complementario de este bit. El valor complementario o la negación, en todo caso, de este bit. Vamos a utilizar el valor o el símbolo de negación de este mismo bit. Y de esta manera estaríamos negando el estado lógico del bit. Esto quiere decir que si inicialmente el bit estaba en nivel bajo, después de presionar el pulsador, este pasará a nivel alto. Y así permanecerá hasta que yo vuelva a presionar el pulsador y volverá a cambiar de estado. Comentamos. Y eso sería todo. Entonces, vamos a compilar nuestro programa. Esperamos que compile. Bueno, ya compiló. Abrimos Proteus. Cargamos nuestro programa. Bueno, le voy a dar esto aquí. Voy a cargar el programa. Aquí tenemos el programa. Port. Entradas y salidas. El punto hex. Le voy a dar OK. Y ahora Play a la simulación. Entonces, inicialmente habíamos configurado que la salida esté a nivel bajo. Por eso el LED está apagado. Si es que yo presiono el pulsador, se tiene que encender el LED. Presiono el pulsador entonces. Se encendió el LED y se quedó encendido. Para apagarlo, yo debo volver a presionar el pulsador. Y se apagó. Y de esa manera, hemos configurado el puerto A. En este caso, los pines RA0 y RA1. Como 1, entrada analógica. Perdón, como entrada digital. Y el pin RA1 como salida digital. Es así como se configura este puerto. ¿Sí? Bueno, espero que este video les haya sido de utilidad. Recuerden que para deshabilitar las entradas analógicas, debemos hacer uso del registro ADCON1. Y poner a nivel alto el nivel inferior. O los 4 bits menos significativos de este puerto. De este registro, perdón. Adicionalmente, también podemos deshabilitar el comparador de voltaje. Que no es necesario. Pues simplemente con deshabilitar las entradas analógicas, ya podemos gestionar nuestro puerto A como entradas o salidas digitales. Bueno, no se olviden de darle like a este video. Dejar un comentario y suscribirse al canal. Muchas gracias. 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 Gracias.